Por el placer de vivir. ¿Sabes cuál es el comportamiento más destructivo en una relación de pareja? Te vas a sorprender. Además, ¿cuáles son los cuatro hábitos que tienen los buenos líderes? Tanto líder en la casa como en el trabajo. Por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Claro que es un gusto para mí compartir contigo este espacio. Soy César Lozano. Te doy la bienvenida a nombre de toda la producción de este programa y de un servidor. Te decimos gracias. Primero porque nos permites acompañarte unos cuantos minutos. Con la mejor música de esta estación. Pero aparte, con la consigna y con la promesa de que vas a escuchar algo que dices, me late. Se me hace que me conoce. Se me hace que lo dice por mí. Pues aunque no lo creas. Es algo tan común lo que voy a platicar el día de hoy. Pero de tan común que no lo pensamos. ¿Por qué hay gente que en su casa ni le hacen caso? Y menos en la chamba. Hay mujeres, hombres, que sus hijos no los pelan. ¿No será que te falta una de las cuatro características básicas en un líder? Y si quieres cinco. Probablemente agrego yo una. Cuatro. Son cuatro o cinco características que una madre, un padre, que una persona que se cree o siente que está bajo la responsabilidad de un grupo de personas. O con la... Dije bajo la responsabilidad, ¿eh? A veces no entendemos que el verdadero líder es el que impulsa de abajo hacia arriba a sus seguidores. ¿No la estaremos regando en algo así? Por favor, quédate conmigo porque viene una experta en el tema a decirnos esto. Pero también, ¿cuál es el comportamiento más destructivo que puede existir en una relación de pareja? ¿Cuál te imaginas, Joel Garza? El ser tóxico intenso, el que... A ver, pero dime cuál. Dentro de la gran variedad de toxicidad que existe, porque... El que quiera ver tus comentarios en Instagram. ¿Qué te publica? ¿Quién te sigue? ¿Este es el más destructivo? Bueno, pienso yo. En estos tiempos probablemente sí. Con razón eres experto en medios, ¿no? Quédate con lo que te fuiste. Que le anden viendo ahí a ver quién le puso like. ¿Y quién te vio, mi amor? ¿Y quién es Mari? No. No es eso. Mario. Mario es más experto, él tiene pareja. Mario, él tiene pareja y está muy enamorado. A ver, ¿cuál crees que es el comportamiento más destructivo en una relación de pareja? El guardarse cosas y no contarse... O sea, no ser claros con la pareja. No decirse la verdad. Caliente, pero no. No. Caliente del verbo. Ah, te lo digo. Sí. Te quedas, te enteras. Pues que la gente también nos diga. A ver, ¿cuál? El día de hoy, ahorita te lo digo, te vas a quedar impactada, impactado. Tú que vas manejando muy serio, tú que estás en tu oficina, en tu trabajo. No te imaginas si capaz de que lo estás haciendo diario y estás destruyendo tu relación de pareja. Si tienes aún, a ver, ¿quieres saber cuál es? Dígame. Ahorita te lo digo. Y la nota de Joel. Doctor, el año pasado, la marca valenciaga había sacado una bolsa que aproximadamente cuesta unos 1500 dólares, que era una bolsa como de basura. Horripilante. Horripilante, horripilante. Y este año, pues la competencia no se quiere quedar atrás y sacan ahora unos tenis, unos zapatos, y lo saca la competencia, pero a un precio muy, muy económico. Ahorita les voy a compartir acerca de esta moda que se está hecho, se está haciendo tendencia en estos tiempos. Que te tomes un tecito de jengibre. Me están poniendo aquí en el WhatsApp que te ponen jengibre, que todavía andas malito de tu garganta. Pero ya ando mucho mejor que ayer. Que si está, mira lo que te ponen aquí. ¿Estaban heladas? Que si estaban heladas. No, hombre, yo no tomo consejos. Ay, el comportamiento más destructivo es, te lo digo ahorita, más 52-8128-610-170. WhatsApp del programa, mándame nota de voz, ándale. Quiero escuchar tu voz, dime dónde estás, dime tu nombre, hombre. Es que hay gente más, te saludo desde tal parte, pues qué bonito, agradezco. Pero si me dices tu nombre también, pues te menciono tu nombre. Bueno, esto y más hoy, aquí en El Placer de Vivir, iniciamos. No te enganches, en un momento regresamos a Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta, sigue escuchando Por el Placer de Vivir, con César Lozano. Tú sabes que los casos de separación y divorcio están alarmantemente en aumento, alarmantemente en aumento. Las parejas ya no duran lo suficiente, ya no digo ni lo suficiente, ni lo necesario para que terminen de conocerse. Del amor al odio, un paso, y viceversa. John Gottman, que es experto en el tema y que ha escrito varios libros relacionados con la relación de pareja, dice que hay cuatro tipos de comunicación que tienen las parejas y que constantemente provocan problemas innecesarios que van desgarrando el poco amor que queda. Y estos son la falta de afecto, la falta de atención, la falta de detalles y la poca armonía que hay cuando estamos juntos. Pero fíjate lo que él remarca y que dice que es el comportamiento más destructivo en una relación de pareja. Te vas a sorprender, Joel Garza. ¿Y sabes cuál es? Estoy atento a ver. La falta de afecto. ¿Qué? Dice, es el desprecio. ¡Ah! El desprecio. Es decir, dijo él, que cuando se insulta a la pareja o la haces, o la dejas en ridículo. Pues la persona dice que es una auténtica falta de respeto. Es que fíjate lo que dijiste de mí en la reunión. Es que el desprecio que hacemos cuando levantas los ojos hacia arriba. ¡Mi amor! Y luego que los hijos te oigan, ¡qué bien friega tu mamá! ¿Eso es desprecio? ¡Ay, ahí viene tu papá! ¡Ay, ahí viene! Apaga la luz, levanta el mugreo. Apaga el aire acondicionado. Ándale, apágale porque se emperra. Fíjate, el primero es el desprecio. Pero él dice, el segundo es que la critiques y lo critiques constantemente. La crítica constante a tu pareja también termina por des... Frego. De estartalar la relación. Y todavía remata con un tercero. ¡Écheme! Que siempre estás a la defensiva y te andas justificando de todo. ¡No, yo no dije nada! ¡No, yo no hice nada! ¡No, pues no sé quién fue! ¡Pues nomás somos dos! ¡A ver! ¡Espérate, nomás somos dos! ¡Espérate, no te estoy culpando, mi amor! ¡Nomás dime! ¡No, no, no! O sea, siempre la defensiva, hombre o mujer. ¡Ay, mi tarde! Pero, oye, pero es que ya vas a empezar. ¿Por qué llegué tarde? No, es que te marqué y no contestaste y estaba preocupada. ¡Ah, no! A la defensiva. Ahora, estas tres cosas son los comportamientos más destructivos. Pero el número uno es el desprecio. Actos de desprecio a tu pareja. Así es que, analízalo si lo estás aplicando en tu vida porque ahí esa relación ya huele a muerto. ¡A muerto! Vamos con tu nota, Joel. Doctor, pues les comparto esta nota que se ha hecho viral a través de redes sociales y me refiero a la marca Dolce & Gabbana que acaba de lanzar estos zapatos que están de moda, que parecen bolsas de basura. Imagínese usar unos tenis. A usted que le gusta mucho usar tenis cuando andamos de viaje o andar cómodos. Pero estos son los nuevos zapatos de Dolce & Gabbana que parecen bolsas de basura y que valen aproximadamente 100 dólares. O sea, ellos me pagan esos 100 dólares por usar eso. No, no, doctor. Tú tienes que pagar esos 100 dólares. Oye, esos zapatos están tan horrorosos que es para que me pagues para ponérmelo. Se los describo. Imagínense una bolsa de basura color negro con una suela que te la vas a amarrar y apretar y queda como cuando andábamos en los ranchos que te bajabas y había mucho lodo o soquete, como le llamen, y que te tenías que poner unas bolsas de plástico amarradas a tus tenis. Te la voy a describir yo como zapato quirúrgico, o sea, lo que te pones arriba de los zapatos en cirugías. Las bolsas horrorosas esas, grises, azules, aquí en color negro y eso. Ese es el zapato Dolce & Gabbana. Ojalá y saquen más colores. Digo, es negro, se ve bonito. Pero ¿cuánto cuesta? Mario sí se anima. ¿Cuánto? ¿1000 dólares? ¿Cuánto cuesta? No, 100 dólares. Por ahora están en ese precio, mil pesos mexicanos. Ah, están en oferta. Están en oferta. Hay que aprovechar la oferta. Sí. Se los vamos a compartir en redes sociales. Díganme si ustedes lo usarían. Últimamente, hace poco entrábamos a una tienda valenciaga y vimos unos tenis horrorosos. Claro, arriba de 2000 dólares. Oye, pero, y le pregunté yo, oye, ¿alguien compra esto? Sí, los compras. Claro, me dijeron, si no, como no existiera la tienda. En lista de espera. ¿En dónde fue? ¿En qué proceso ya estábamos? Fue en Houston. En Houston. Andamos allá en el mall. No, sí, pero ni compramos nada. Pues quedó caro. Y luego se fue a Ross este. Ay, no, no, no. Bueno, sí fui. No, y en la noche. No, al otro. No, no. Claro. No, no. Sí. Gracias. Gracias por tu nota. Arroba Joel Garza, que un bajo y les comparto esa fotografía. Gracias a esta marca. Para que parezcan quirúrgicos. Por hacer sus alternativas, pero no quiero. Gracias. Una pausa muy breve. Esto es por el placer de vivir. En un momento, cuatro valores básicos que tiene la gente que tienes ganas de seguirlos, de obedecerlos. Por eso hay papás, mamás y hay supervisores, directores y gerentes que les hacen caso. Y hay gente que no los pelan. Y si los pelan es porque no les queda de otra. Ahorita vengo. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Fuerte la investigación de la Universidad de Montmont de Nueva Jersey en Estados Unidos. Hicieron algunas preguntas para saber si esa relación tiene futuro. Si ese matrimonio va para largo o va para muy corto tiempo. Qué fuertes preguntas. No voy a decirte todas. Te voy a decir las más importantes. ¿Tenemos a alguien en la línea? Así es. Sí, ¿a quién tenemos? Elenita. Elenita, ¿cómo estás, Elenita? Hola, doctor. Doctor, para mí es una alegría, un honor, de verdad. Qué bonito lo que me dices. De verdad, un honor. Mire, no sabe qué placer, o sea, como usted mismo dice, no tengo palabras para. Pues ya, yo no tengo palabras para agradecerte lo que me estás haciendo sentir. Te da gusto que hablemos entonces. Sí, mire, o sea, no tengo palabras para describir mis sentimientos en estos momentos. De verdad, o sea, son, yo creo que lo más sublime que se puede imaginar. Me hiciste el día y Joel te puso un guajolote y ni cuenta te diste. ¿Perdón? Regaña, regaña a Joel, por favor, porque puso un guajolote ahí. Regáñalo. Ay. Mira, ya te volvió a poner guajolote. Dile, dile. Ay, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Joel? Estoy haciendo las dos patotas. No, hombre, estás hablando hermoso. A mí me tienes aquí emocionado con tantas cosas bellas que me dices. Elenita, estás casada, ¿verdad? Sí, estoy casada. Ajá. Hoy día, diecisiete años de matrimonio. Diecisiete. Oye, ¿te atreves a contestar las preguntas que la Universidad de Montmont en Nueva Jersey hizo para ver si esa relación tiene futuro o no tiene futuro ese matrimonio? ¿Quieres? Sí, por supuesto que sí. Está fuerte, está fuerte el test que te voy a poner, Elenita, pero pues yo te oigo muy enamorada, Elenita. Bueno, como usted mismo lo ha dicho en varias oportunidades de todas sus conferencias, las escucho en YouTube. Sí. No he tenido el placer de pertenecer a su club o de asistir a alguna conferencia, pues, ni personal. Pero esencial, pero esencial. Ni línea. Pero me ves en línea. Vámonos con las preguntas. Altas y bajas en las relaciones, ¿estás de acuerdo, verdad? Primero, ¿consideras que tu pareja es tu mejor amigo? Sí. ¿Sí? Sí, enormemente. Qué fuerte vas de... Hoy día, hoy día sí, después de haber pasado como que varias etapas. Vamos bien. Segunda pregunta. ¿Tú y tu pareja están emocionalmente estables o dice, ay, este anda muy neurótica o este anda muy neurótico? ¿Sí o no? Sí, estamos estables, pero hay momentos o días que, pues, uno pasa por momentos. Claro, hay altas y bajas. Sí, hay altas y bajas. El problema es que esto sea frecuente. Tercera pregunta. ¿Íntimamente compatibles? Tú entendiste la pregunta, ¿verdad, Helenita? Sí. ¿Íntimamente compatibles? Ese fue Joel y del ruido, ¿eh? Ay, qué risa tan linda tienes, Helenita. Contéstame, ¿sí o no? Sí. No, pues, sí. Sí, pues, sí. Yo siempre le digo cuando se baja, así como que... ¿A dónde? Ah, sí, 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 sí. Yo le digo, oye, pero si esa fue una de las cosas que nos... Que nos unió, claro. Que nos enamoró. Sí, sí entendimos. Ya, vamos con la cuarta, porque se nos va el tiempo, ándale. Ok, ok. ¿Crees que tu pareja te hace mejor persona? No, cien por ciento, yo creo que... Ah, bueno, bueno, ya era hora de que salieras una mal, hombre, pues ya, ya, ya. Al mil por ciento. Al mil por ciento. Qué fuerte. Como decía García Márquez, te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Ay, qué... Exactamente. Uy, estás... Llevas cien hasta ahorita. La quinta. ¿Te sientes cómodo compartiendo tus sentimientos con tu pareja? Sí, algunos. Yo soy así como que... Ay, Dios, se rayó el disco. Se rayó el disco. Hasta ahí déjalo porque se me va el tiempo. Dijiste que sí, algunas veces. La sexta. ¿Aceptas a tu pareja tal y como es? ¿O hay cosas que dices, no, hay cosas que no me gustan de ti? Hay cosas que no me gustan. Bueno, ya era hora que saliera una. Bueno, la séptima. ¿Discuten de manera respetuosa o se gritan cuando discuten? El noventa por ciento respetuosamente. Vamos bien, vamos bien. Y hay veces que un diez se sube como el todo. Vamos bien, vamos bien, Helenita. La octava quedan a más tres. Estás a punto. Llevas, llevas, nada más una. La ocho. ¿Piensas más en nosotros en el futuro que en ti para el futuro? En nosotros para el futuro. La penúltima. ¿Tienes una buena opinión de tu pareja? Al mil por ciento. Y la última, ¿compartes los mismos valores? Comparte los mismos valores tu pareja y tú. Ay, nueve de diez. Quiero decirte que te fue muy bien, Helenita. Apláudanme, Helenita, por favor. Ay, yo te aplauso. No, Helenita, el público te aplaude, Helenita. Qué bárbara. Oye, qué bien. Ay, gracias, doctor. No, ese amor va para largo, Helenita. Ah, ok. Sí, hemos pasado momentos muy, muy difíciles. Pero mira. Cuando nos vinimos de México, de Venezuela, estuvimos dos años separados porque yo me vine primero y mi hijo y él quedaron en Venezuela. Ay, qué difícil es. No teníamos los recursos económicos para salir los tres. Pero mira, ya están juntos, gracias a Dios. Se me fue el tiempo, Helenita, pero te quiero agradecer. Ay. Y te quiero felicitar porque te fue muy bien en el test de que si tu pareja y tú van a perdurar. Yo creo que sí. Felicidades, Helenita. Dios mediante va a ser así y bueno, en muchas partes, en mucho, mucho le agradezco a sus tips, a sus conferencias, consejos, vivencias, a lo que me hace reír. Todas las mañanas me levanto y es lo primero que coloco. Te quiero, Helenita. Ya me alegraste mi día. Te quiero, Helenita. Gracias, gracias. Y arriba, Venezuela. Hola, gente linda la venezolana. Me encantó, Helenita. Me encantó. Que mi Dios te bendiga, Elena. Una pausa. ¿Cómo te fue a ti en el test? ¿Fuiste contestando conmigo? Ahorita volvemos. Ya está aquí, mira, mi invitada, Ana Cornejo, hija de don Miguel Ángel Cornejo. Y viene filosa a decirte, no te pelan porque no aplicas cuatro valores en el liderazgo. Te lo dice después de esta pausa. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Cuando me preguntan quién fue el pionero en lo que es la autoayuda, yo siempre he dicho y en la excelencia, Miguel Ángel Cornejo, a quien admiré por tanto tiempo. 42 libros escritos por don Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse. Él y Alex Day fueron los pioneros en México con este movimiento de conferencias y demás. A don Miguel Ángel lo vi en dos ocasiones. Una en el Auditorio Nacional, que no cualquiera llena el Auditorio Nacional y él lo llenó. Me refiero a cualquiera que se dedique a esto, a la autoayuda. Una conferencia inolvidable. Yo otra vez creo que en Guadalajara. Y tener a la hija de don Miguel Ángel Cornejo el día de hoy aquí en Cagina para mí es un honor. Ella hizo su camino, aparte de haber estudiado con su papá, también se graduó con altos honores en la Universidad de Texas. No cualquiera recibe el suma cum laude. No quería que lo dijera, pero el suma cum laude es la graduación con honores. Digo, pues ser hija de don Miguel Ángel y luego, ¿qué peso tan grande? Sí, pues un honor. La verdad es que yo nunca lo he visto como un peso, al contrario. Lo he visto como algo de verdad que me llena de orgullo y de mucha satisfacción. Porque a partir de donde voy siempre tienen palabras amables y cosas lindas. Que tu papá tocó la vida de millones de personas. De millones, de millones. A ver, Ana Paula Cornejo, gracias por estar el día de hoy aquí. Tres valores básicos, uno más, que sean cuatro. Me gusta porque o tres o cuatro, me imagino una silla. Cuatro valores que tú digas fundamentales que debe tener la gente que quiere que los demás le hagan caso. En otras palabras, los líderes. Mamá líder, papá líder, o tú eres supervisor o responsable en una empresa. ¿Cuáles son los cuatro valores que tú recomiendas que deben de tener? Mira, antes de platicarte, ¿cuáles son esos cuatro valores que cualquier persona líder en tu casa, en tu empresa, en donde quieras? Tenemos que primero identificar qué es un valor. Los valores, antes que otra cosa, tenemos que saber que tienen valor, que tienen validez en cualquier época de la vida. Tan importante es el valor del amor hoy, como lo fue hace 500 años. Tan importante es el valor de la libertad hoy, como lo fue hace... La responsabilidad, etcétera. La lealtad, todo. Esa es característica número uno. Número dos, que tienen validez en cualquier lugar. Tan importante en México, como lo es en cualquier parte del mundo. Súper importante tenerlo en cuenta. Tres, no se pueden vivir a medias. Un valor no se puede ser medio, no puede ser medio leal o medio honesto. O somos o no somos. Eso me encantó, eso último no lo había analizado. O estoy o no estoy, los valores no es a medias. Exacto, no los puedes vivir a medias. Tú no puedes decirle a alguien, yo soy leal, pero lunes, miércoles y viernes nada más. Martes y jueves, no tanto. ¿Y cuáles serían los cuatro valores que dices? Estos son infalibles para quien quiera que le hagan caso. Mira, número uno, la responsabilidad. Cuando tú respondes por problemas que tú no ocasionaste necesariamente. Vamos a poner a lo mejor el ejemplo de quien le gusta rescatar perritos en la calle. Pues no, no es tu culpa que estén ahí. Sin embargo, vas y te haces responsable por algo que tú no causaste. Tratas de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Entonces, la responsabilidad es una de las características. Número uno que debe tener un líder en cualquier ámbito. Número dos, la ambición. ¿Ambición? Un líder tiene que ser ambicioso. Interesante, no esperaba yo eso. Sí. Y hay gente que hasta lo juzgan. Ambiciosa. Exacto. Eres una ambiciosa, tú dile gracias. Claro, por supuesto. Siempre he tenido connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque la persona ambiciosa que solamente piensa en su bien, en algo propio, sí, evidentemente va a hacer lo que sea. Va a matar, va a defraudar, va a robar con tal de conseguir para sí mismo. Pero tan ambiciosos fueron Gandhi y la madre Teresa como lo fueron Bin Laden y Hitler. La diferencia es que filtraron a través del amor. Entonces, cuando queramos ambicionar un mejor estilo de vida, una forma de ser, tenemos que filtrarlo a través del amor. Bien importante, ser ambiciosos. Ambicioso, pero filtrado en el amor. En el amor. Ana Paola, me encantó eso. Exactamente. Tercer valor. Tercer valor, la congruencia. La congruencia es el cemento espiritual que une a un líder y a su seguidor. Si tú eres padre o madre de familia y quieres que tus hijos te escuchen y te hagan caso, tenemos que a través de la congruencia dar nuestro ejemplo. Decían que Gandhi en alguna ocasión llegó una madre justamente y le dijo que necesito que le diga a mi hijo que lo quiere y que lo sigue tanto que deje de comer azúcar. La azúcar le está haciendo muchísimo daño. Y Gandhi le dijo, regresa en un mes, por favor. Regresó en un mes y entonces llevaba ya al chiquito y entonces Gandhi volteó con el chiquito y le dijo, sabes que deja de comer, de consumir tanto azúcar porque te va a hacer daño. Y en ese momento el niño dijo, sí, voy a dejar de comer azúcar. Entonces la mamá volteó con él extrañado y le decía, bueno, ¿para qué te tardaste un mes en decirle algo tan sencillo? Y le dijo, porque yo tenía que dejar de consumir antes de podérselo decir. Entonces, un líder jamás le va a pedir a un seguidor hacer algo que no esté dispuesto a hacer él mismo primero. Primero, que seamos leal a lo que decimos con lo que hacemos. La congruencia, exactamente, con lo que decimos, pensamos, hacemos y sentimos, tiene que estar perfectamente alineado. Alineado. Así es. Y cuarto valor, disciplinado. A veces la motivación no va a alcanzar, no va a ser suficiente para conseguir todo lo que queremos conseguir. Y ahí es donde entra la disciplina. Cuando no nos queremos levantar de la cama tan temprano, donde no queremos ir al gimnasio, donde queremos comernos esa rebanada extra de pastel, ahí entra una disciplina que además se nota. Se nota cuando hacemos las cosas y las hacemos convencidos. Entonces, a veces no nos va a alcanzar la motivación y va a tener que entrar la disciplina. Responsabilidad, congruencia, ambición y disciplina. Así es. Los cuatro valores que Ana Paola con Cornejo nos está compartiendo el día de hoy para ti que desea ser un mejor líder en tu casa, con tus amigos o en tu trabajo. Así es. En el ámbito en el que esté cualquiera. Así tengamos a una sola persona que nos ve como un ejemplo a seguir. Ahí estamos teniendo un seguidor. Ana Paola, ¿con qué te despides? Me despido con la idea de justamente esto, de tener siempre alineado lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Y la vida va a ser mucho mejor. Así es. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera una conferencia o quiera hablar contigo? Pues en redes sociales se me encuentran así, con mi nombre Ana Paola Cornejo y así igual en mi página web, igual a anapaolacornejo.com.mx O en Facebook, Instagram, anapaolacornejo, hija de don Miguel Ángel Cornejo. Así es. Gracias por colaborar en este programa, va a estar el próximo mes con nosotros, con un tema igual de interesante que me llamó la atención. Cuatro claves para mejorar mis relaciones con los demás, porque a veces nos va como en feria, lo va a platicar muy pronto. Así es. Quédate con nosotros. Gracias. Esto es por el placer de vivir internacional. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Hola doctor, soy Yolanda Flores, desde Álamo, Veracruz. Le envío un saludo. Dios lo bendiga, doctor. Doctor, soy Gildardo Espinosa, de La Piedad Michoacán. Un fuerte abrazo, muchas felicidades para usted y todo su equipo. Doctor César Lozano. Como todos los días, lo escucho desde aquí, desde Zapopan. Que tengan un bonito día y que sigan brindándonos esa alegría y esa chispa que tienen por el placer de vivir. Mi nombre es Isis Barba. Saludos. Yolandita, abrazos hasta Álamo, Veracruz. ¿Dónde está Álamo, Veracruz? Álamo, Veracruz. Álamo. Nunca lo había escuchado. No, tenemos que ir yolandita. Hay que ir por un cafecito. Un café o un panecito, se me antoja en Álamo. Ahí es, sí, el lechero. No sé si sea alto, en parte alta de Veracruz. Yo creo que es. Tipo Jalapa o en la costa y tú con café. No, hombre, ¿qué te pasa? A ver, buscan el plan. Álamo, Veracruz. En La Piedad, allá está Gildardo Espinosa. Saludos a ti también, Isis Barba, en Zapopan, Jalisco. Qué bonito escuchar sus voces aquí en el programa. Muchas gracias por ponerse en contacto con un servidor. Silvia de Ochoa, sexóloga. ¿Cómo saber si estás enamorado, Joel? Ay, mira, yo no batallo. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. ¿Cómo identificamos? No, pues yo sí sé. No sé qué fue ese ruido. Vamos con la sexóloga Silvia de Ochoa, que por el placer de conocerte. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de conocerte con Silvia de Ochoa. ¡Eso! Muchas gracias, doctor. ¿Qué es estar enamorado? Bueno, pues déjame decirte. Los científicos han realizado decenas de estudios para tratar de definir la fase llamada de enamoramiento. La ciencia ha demostrado que el cerebro de una persona enamorada es muy diferente al de las personas que experimentan otra clase de sentimientos, como la lujuria, el cariño o incluso el compromiso. Sabes, el denominador común suele ser la pasión involuntaria e incontrolable. Lo que sí parece claro es que el enamoramiento es una de las fases más bonitas de una relación. También los estudios nos han dicho que algunos de los síntomas que padecen las personas enamoradas, ¿quieres saber cuáles son? Te los voy a decir. La tendencia a pensar que la persona amada es única. La incapacidad de sentir pasión romántica por otra persona. Una tendencia también a concentrarse en las virtudes del otro. Sentir cierta inestabilidad emocional. Pasar mucho tiempo pensando en la otra persona. Mostrar algún signo de dependencia emocional como celos, miedo al rechazo o incluso hacer planes a futuro. Una empatía hacia la persona amada es también algo que suele notarse. Y ¿por qué no hablar de la tendencia a reordenar las prioridades para alinearlas con las de la otra persona? Sí, muchas cosas que nos dicen si sí o no estamos en esa fase. Pero, ¿cuánto dura? Hablemos de la duración. Y es que algunos estudios también hablan de que puede ser entre 10 meses y 3 años. Otros tantos dicen que cada relación es distinta y que podría durar más. Lo que sí se ha demostrado es que durante esta fase las personas sufren cambios en su organismo y la oxitocina, que es la que se le conoce como la hormona del amor, se hace presente. Ahora, ¿deberíamos entonces aceptar que el enamoramiento tiene fecha de caducidad o podemos estar enamorados de una persona toda la vida? Bueno, algo hay de eso. Ya que la idea romántica que nos han hecho creer de que este estado de enamoramiento debe perdurar toda la vida es algo complicado. De hecho, para que la relación avance, el enamoramiento debe de caer. En el buen sentido. Sí, para dejar paso a otro estadio absolutamente necesario para que cualquier relación continúe. El amor. Sí, y es que en el amor sería como... Mmm, te veo muchísimo más. Eh, sí, pero ya no me mueves tanto. Pero aún así te escojo. Es decir, decides compartir con esa persona, con todos sus defectos y virtudes, con todos sus colores y sus sombras. ¿Suena menos romántico? Ah, pues sí, pero ese es el amor, ese es el que queremos que perdure. Ese es el que esculpe cuando el estadio del enamoramiento madura y se reconvierte en este bonito sentimiento. Ay, ¿quién no está enamorado? Ay, me encanta. Muchísimas gracias, doctor. Y nos escuchamos en la próxima. Sigan en mis redes, es arroba Silvia de Ochoa. Pues sí, una persona enamorada es muy diferente, claro. ¿La va a checar en los ojitos? No, te brilla la mirada, te taquicardea el corazón y otras cosas. Te taquicardean muchas cositas. Es una maravilla estar enamorado, claro que sí. Esta próxima semana es una semana muy especial. Diles por qué, Joel, a mi gente. Doctor, claro, porque este próximo jueves 30 de marzo, la próxima semana, últimos boletos en Saltillo, Coahuila, la conferencia Actitudes Positivas, 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad y al día siguiente, viernes 31 de marzo en Torreón, la conferencia Por el Placer de Vivir, mi reencuentro contigo, 8 de la noche, Teatro Nazas. Es la gira de Sold Out. No se la pierdan, los tickets o los boletos en cesarlozano.com, ahí los pueden encontrar, los últimos. La gira de los boletos agotados. No hemos tenido una sola ciudad desde enero con boletos en la conferencia. Gracias a Dios. Espero que no me quiten la inercia, Saltillo, Torreón, Teatro Lleno. Nos vemos. Compren sus boletos ahorita, cesarlozano.com, últimos boletos en Saltillo y Torreón, 30 y 31 de marzo. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!